no se puede haber dejado una puerta pensando, eh quiero probar lo de la campana vaya, hola bien, ven, acércate para aquí hasta luego uy, uy que buena esquivadinha, eh quiero probar lo de la ah, que haces que haces, Mara que ha hecho eso uy, uy en un momento espérate así salgo de dudas oh, 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 oh mierda dios, hijo puta muera 2, 1, 0, 6 no parece que haya pasado nada la verdad no sé esto porque estará lleno de cabrones porque está ardiendo ¿qué? nada la, la campita ahí va ahí va no lo entiendo no lo entiendo ¿alguien ha hecho esto? no lo ha dicho melodía de la muerte por alegreto vivace melodía de la muerte E, E, A, D E E, E, A hostia, a ver si me va a matar espera, 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 espera Fade armonía con Fade F, A, D, E me cago en su madre esto KG F, A, D, E anda ¿qué hay aquí? cartuchos vamos vale KG era la otra, ¿no? ¿está a dónde? ¿qué? eso ¡ay, el honguito! ¿ver? soy un muchacho hongo usaré mi magia de seta para otorgarte un deseo a ver, ¿cuál es tu deseo? oh ¿cómo dices? ¿quieres mejorar el alcance de tu lanzallamas? calla tú, supongo espera, si no tienes un lanzallamas te quedas sin deseo ¿por qué quieres, loco? ah, ¿qué? 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 ¿me meto por ahí y muero con la tontería? ¿y si me meto por ahí y muero con la tontería? voy a entrar ¿a qué hemos venido? ¿a jugar, no? pues venga ¿a morir? ¿de momento no he muerto? ¡de momento! ¡ay, qué susto! a ver, señorita señor o qué coño seas ¿o puedo saminar? ¡ahí va, que viene otro! de la gran pero ahorita, ¿eh? ¡qué duro! ¡hijo! atascada darle una patada se abre joder cuidado con los pequeños explosivos del suelo explotarán al contacto fíjate bien algunos pueden parecer muy similares a otros objetos que podrías querer recoger joder más trampas, tío ¿no te di bastante ya o qué? ¡ay! eso ¡eh! ¡hijo de puta! ¡uy! todo lleno de trampas, tío de Pike operaciones del parque no creo que esté cerrada ¡buah! la carta tribunal del estado 185 avenida central S.O. GA 30303 Estados Unidos estación judicial último aviso estimado señor Crow le enviamos una carta hace 14 días y aún no hemos recibido respuesta se trata de un asunto grave que exige su atención inmediata debes saber que la familia de Elaine Marshall la ha designado un abogado se está preparando la demanda contra usted mientras escribo esta carta atentamente G. Williams tribunal del estado ¿qué? ¿qué será? Gordon a lo mejor o algo así esto es un atajo ¿eh? ¡no! ¡no mames! no pues tengo que coger esa munición ¿eh? ¿qué munición de pistola? ¡uy! ¡uy! casi ¿eh? tengo que ir a por esa munición de Magnum tío o sea me voy a tener que dar un botón que te puede dar algo ¿eh? no hay nada tuchos no puedo llevar más ya tienen un límite los cartuchos también pues venga equipate la escopeta un rato personal de mantenimiento hay un botón secreto en la parte de atrás de la casa del cuervo de madera se puede usar para acceder a los controles del gran cuervo animatrónico vale, vale se me permite fumar no hay nada registros de toma en 27 de marzo del 88 la alarma se disparó a las 2 y cuarto AM dos visitantes más aparecieron en la sala del estanque esta vez me aseguré de que las cámaras estuviesen funcionando así que tenemos la prueba salieron del estanque eran peores que el primero rotos deformes desmoronándose me siento mal por describirlos así pero no sé que otras palabras usar el jefe dijo que no podríamos moverlos como hicimos con el primer visitante se pasó 20 minutos intentando hablarles luego les pegó un tiro a los dos ¿qué le hacemos? adiós ¿y esa? está echando toda la pota ahí ¿eh? pero ¿cómo vio? el cargador de la batería eléctrica a nivel subterráneo del sudeste sé que eso significa que ahora será inaccesible creo que esa era la idea joder ¿por qué hecha chispas? despacho de Crow ¡au! está electrificada maldito sea ¿estás bien? oye dudas mi cabeza yo he vomitado eh, no pasa nada no te preocupes puedo preguntarte ¿te ha pasado algo? solo me rozó pensé que estaría bien ni siquiera sé lo que era me duele la cabeza mi estómago ah, claro te atacaron estoy mareada tengo algo que podría hacerte sentir mejor al menos un rato ¡hostia! te deberías tomar esto gracias creo que eso me ha sentado bien oh, que modal es los míos ¿cómo te llamas? soy Mara gracias Mara yo soy Natalie Natalie Crowe Natalie Crowe la mujer del Crowe este ¿qué haces aquí Mara? estoy buscando a tu padre a Edward Crowe ¡ah! su hija ¿qué diantre quieres de mi padre? esto es una denuncia de persona desaparecida ¿no? sí te han enviado te han enviado a ti sí, soy el agente Mara Forest pero eres tan ¿qué? chiquitita ¿y el hombre con el que hablé por teléfono? detective Harrison no sé qué detective Harrison James es que no ha podido venir problemas con el coche así que ¿te han enviado a ti en su lugar? sí ¿este es el despacho de tu padre? no está aquí ¿qué boras aquí? y no he oído nada da igual querría echar un vistazo dentro ¿sabes cómo entrar? eso va a ser difícil quitarás la llave una llave de oro muy grande y ostentosa llave de oro entendido y tendrás que apagar el pomo de puerta electrificado ¿cómo hago eso? idea la última vez que vine no estaba electrificado mi padre debió de instalarlo hace poco ¿por qué? ¿qué oculta ahí? no lo sabe ni ella o no lo quiere decir ah mira el mapa de los pasillos venga va no se abre está reventada eh la pobre está destruida tío que me sabe mal meterle un un escopetazo a una caza tío antídoto estas unas escaleras debería volver tengo que pillar esas balas de magnum pero vamos como sea coño es helada ¿no? es helada una caja de cartuchos no puedo llevar más coño están ahí bien escondidos eh hay una nota a ver ¿puede alguien de mantenimiento barnizar la puerta del almacén de reino oceánico o si no sustituir la puerta por completo es de madera muy vieja y está empezando a desmoronarse no es precisamente segura contra incendios o sea la puerta que no puedo abrir que me estoy rayando tanto la voy a tener que abrir con lanzallamas puede ser puede ser ¿qué es eso? una granada no puedo llevar más joder ¿so qué es? polea ah para abrir el telón dale 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 más 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 mira ese ahí ¿no? ahora le doy a este botón ah es un ascensor ese que va a hacer va a atacar o algo no hola gracias por ayudarme antes nunca había encontrado esa llave de bronce sin ti ¿quién de los aspersores? salió flores hay que hacer algo más hostia que llaman ¿dónde está el teléfono? ¿dónde? aquí hola Natalie mi hija está aquí ¿verdad? sí le está buscando denunció su desaparición a la policía le dije que no pensaba que le había convencido de que no escucha ¿puedes sacarla de aquí? ¿hacer que se vaya ahora? señor Crow la han herido la atacaron ya veo tal Crow Crowlgado no sé si lo pilláis está totalmente Crowlgado he visto que las sirenas de siete mares usan el mismo tipo de batería que el cuervo gigante las sirenas no es una buena idea ese tipo de baterías no son impermeables las sirenas van a necesitar un mantenimiento constante ay ya sé lo que voy a abrir aquí ¿eh? ¿what? ahí va 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 espero vamos venid cabrones joder van ahora que quieres pedirme perdón estúpido hay que mirar el otro corre 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 vamos ven ¿qué te crees? que te tengo miedo o algo estúpido es un tanque abrir está lleno de agua usar objetos ¿qué uso? esto no funciona funciona nada nada o sea lo que sea no lo tengo lo que vaya ahí hay que echar algo para que riegue al hada la curita vamos me viene increíble ¿se lo he matado yo? ¿ese que hay ahí en el suelo? ¿a este lo he matado yo? ¿y este que está aquí tan atento? ay madre es yo no bueno está muerto o que no hay más que decir si no como los otros dos las basuras no me dan una mierda tío voy a coger esos cartuchos ya que estoy aquí las basuras no dan una mierda tío chiquitos y lanzallamas ¿para cuándo me lo vais a dar? poder abrir la puerta aquella hay que echar algo ahí para regar a la al hada pero ¿el qué? buena pregunta tal mucho ala espero que nadie necesitase ese bastón eso espero vale quiero ir a coger las balas y luego volver aquí para dejar abierta aquella puerta voy a usar uno de los grandes ¿eh? al me arrepiento pero bueno ¿que esa puerta se iba por aquí? no ¿por qué hay aquí cabrones ahora? ¿por qué hay un cabrón aquí? a ver se supone que no hay nada ¿eh? ahí me dejé una puerta también digo igual es que cabrones porque ahora te da algo esa máquina no sé yo hay mi imaginación ¿sabes? ¿ya por aquí? ¿para las balas de la Magnum? ya ¡epa, epa, 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 epa! ¡oh! que esquivadiña tío por aquí ¿no? ¡oh! ¿pero qué coño? ¿qué lleva en la mano? espera, espera madre mía ¿y el bicho este por qué? muere a la tomar por culo ¿qué significa esa inflamación? es por si no lo había visto antes ¿no? para cogerlo ahora siguen apareciendo estas mierdas tío tías ¿y por qué vuelve a estar ahí el hada? como amigo a ti había que hacer eso gracias por tu ayuda oh mierda le he reventado al hada eh la he reventado ha sido sin querer lo prometo ¿cómo iba yo a las balas esas de Magnum tío? ¿cómo iba yo ahí? esas balitas ¡ah! hostias quiero esas balitas pero no me acuerdo por dónde era la verdad que hay un agente aquí con una bici perdona no deberías de ambular por aquí ¿por qué no? no es seguro ¿quieres que te lleve fuera? ¿eres agente de policía? detectivo de policía Harrison James tenía que haber llegado hace horas pero un chaval se metió en mi coche esta mañana y encima el muy macarra me pinchó las ruedas a mí me parece que están bien a mí me parece que están bien no me pincharon las ruedas del coche tuve que tomar prestada esta bici porque no podía usar el coche ah claro obvio todavía no me has dicho tu nombre oh claro perdón soy Mara ajá así que el de ahí fuera es tu coche el fiesta del 85 sí ¿cómo lo has sabido? ¿has visto a tu novio? he visto a tu novio dijo que te estaba esperando ay madre no es mi da igual no importa ajaja te estás sonrojando de eso nada cállate oye Mara quizás puedas ayudarme tenía que encontrarme con una mujer la señorita Natalie Crow no la habrás visto por aquí ¿verdad? oh tengo entendido que es una veinteañera rubia hostia decírselo o no decírselo lo voy a decir sí la he visto estaba en el pasillo del personal a la salida del despacho de Edward Crow oh genial muchas gracias necesito encontrar a la señorita Crow pero voy a pedirte que vuelvas a tu coche este lugar no es seguro tienes que volver a casa claro ya me iba más o menos me alegro cuídate de acuerdo pero si ella es policía también se supone nunca pensé no pensé que fuera a aparecer ay el pingüino que lo he visto pero no se supone que ella es policía también como si no lo fuera yo creo que les resultaría raro verla con una pistola ¿no? digo yo vamos era para ir a la sala aquella tío ¿dónde era? aquí aquí necesito lo del disco aquí enfrente quizás ah no esta es la que estaba cerrada desde el otro lado a ver la esquivadiña eso es el baño por ahí voy al parking que no me interesa he visto un pingüino ahí de mierda hola 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 bueno esto es lo de la bruja ¿me meto aquí? aquí 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 justo aquí es donde yo quería a ver a ver ¿what? ¿qué? para que te pegues el susto balas de magnum si no las coges así no hay otra forma venga hasta luego ¿eh? Dios majo ¿qué pasa? tiene que hacer ruido ¡ay! viene aquí voy a necesitar también no será un puzzle ¿no? esto un momento pone las las fechas 700 antes de cristo 810 837 y me resfrio y todo y 1800 antes de cristo este será el más viejo entonces lebra este ahora este de aquí no último este pues no sé puede que sea un puzzle pero no lo sé no tenga el disco aquel raro que me están solicitando pues ya veremos ahí va que no he cogido el mapa este dámelo aquí estamos tengo todo el mapa descubierto creo que sí ¿no? sí ahora sí que tengo todo el mapa descubierto en la crista me falta algo aquí me falta algo también no sé dónde pero me falta ¡ay! que me da el hijo puta vino de mierda días fíjate que lo reviento la muere cabrón vaya fíjate oye muchos más plastas tronco es que esto me raya tronco uno dos ahora uno ahora cero y ahora seis pero no parece que pase nada en el mapa me sale como que hay un tesorillo por aquí pero qué le pego un tiro al pájaro este siempre pía cinco veces siempre por pegarle un tiro buena campana que es no hace nada no sé tío me falta por aquí algún secretillo pero no sé cómo se conseguirá o lo que será o qué tendré que hacer no lo sé de hecho ni lo veo a un tet manor que no sé no sé lo que tendré que hacer la verdad que me lo marca por aquí que me lo marca más o menos por aquí por esta zona yo creo que es la campana lo que me marca pero no sé qué más puedo hacer con la campana la verdad no lo sé ahí no puedo porque la de oro ahí no puedo en principio que me falta tío ah tengo que dar ir al teatro tengo que dar todo el voltio hostias he vuelto a salir pues que me he liado con la cámara no creo ah no es que había dos más ¿no? si no mal me equivoco si 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 a ver un momento yo he entrado por ahí tal espera voy a hacer un 6 petece ay que hijos de puta ha tenido que pillar la trampita oye vaya espérate anda voy a hacer un guardadinch aquí ay voy a hacer un Gracias.